Mi vida la prohibida, dice la autoridad, en Marocela, clandestina, peruana, clandestino, africano, clandestino, de Jean-Jean, ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correr es mi destino, para borrar la ley, perdí todo el corazón, de la grande pabilón, que dicen el clandestino, por no llevar papel, pa' una ciudad del norte, yo me fui a trabajar, mi vida la dejé, entre frutas y brentas, soy una raya del mar, fantasía, ciudad, mi vida la prohibida, dice la autoridad, en Marocela, clandestina, peruano, clandestino, africano, clandestino, de Jean-Jean, ilegal, en Marocela, clandestina.